¿Te gusta viajar por Colombia? ¿Qué tanto conoces del país más acogedor del mundo? ¿Crees que viajar es costoso? Te presentamos la revista digital Viaja por Colombia. Podrás disfrutar de ofertas exclusivas en alojamientos, parques temáticos y planes turísticos para que recorras Colombia. Además, la revista digital Viaja por Colombia contará con información muy útil para tus viajes. ¿Quieres irte de vacaciones con tu mascota o aprender sobre avistamiento de aves? ¿Estás buscando un destino novedoso o te gusta viajar en bici? Esta primera edición de la revista digital Viaja por Colombia te lo cuenta. Tendremos un gran concurso en el que podrás ganar noches en glamping y planes turísticos para que disfrutes con toda tu familia. Experiencias gastronómicas, actividades de aventura como canotaje y parapente, visitas a termales y mucho más. Millones de pesos en premios de viajes por los que podrás participar si adquieres la revista digital Viaja por Colombia. Cómprala ya y no te pierdas nada de la revista con la que ahorras viajando.